Música Tras el exhorto del alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de que se instale un mando militar por la violencia que prevalece en el municipio y a 34 días de que no ha podido regresar a la alcaldía, el funcionario de seguridad respondió. Él pretende que haya un mando militar, entonces yo ya hice ese trámite, también como me corresponde, hice el trámite, no me corresponde a mí designarlo de aquí. El funcionario de seguridad confió en que a nivel federal se apoye la petición del municipio de Priyista. Seguramente que lo van a apoyar, lo van a apoyar, y a mí en lo personal me afecta favorablemente porque entonces habría una relación muy directa con la gente que estuviera ahí. Afirmó que hasta el momento no ha habido una petición similar por parte de algún alcalde michoacano. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.